¿Qué es Reconciliación para mí? Bueno, Reconciliación para mí es... Para mí, Reconciliación es cuando peleo con mi hermana y me doy cuenta de que he actuado mal. También, para mí, Reconciliación es cuando estoy en desacuerdo con mi compañero por un trabajo que creo que no realizó bien, pero al final me doy cuenta de que estuve mal. También es cuando veo a alguien y juzgo por su apariencia, pero luego me doy cuenta de que mis pensamientos hacia esa persona no eran los correctos. Pero, sobre todo, creo que Reconciliación es cuando vuelvo a acercarme a Dios. Las iglesias adventistas del distrito de Guayama te invitan a la semana de oración juvenil titulada Reconciliados. Empezaremos el 21 de marzo a el 28 de este año 2020 y el orador David Sebastián. ¡Ven, invito a un amigo! ¡No faltes! ¡Ven, invito a un amigo! 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 ¡